Y el diputado Dumas Sánchez ha propuesto la ampliación de un año más del tiempo para que las personas puedan matricular sus vehículos en el departamento de Arauca con un descuento del 50% en los impuestos. Se espera que el gobernador del departamento radique el proyecto ante la Asamblea. El presidente de la Asamblea Departamental ha solicitado al gobernador de Arauca que se amplíe a un año más para el impuesto de vehículos en esta región del país. Hablando con el señor gobernador y con el secretario de Hacienda Departamental, de igual manera con el director de tránsito, llegamos al acuerdo de pedirle al señor gobernador presente un proyecto de ordenanza que permita modificar la ordenanza 05E, o sea el estatuto de renta departamental, que en el artículo 49, en el 2011, pudimos colocar un artículo en el que a los propietarios o tenedores de vehículos que tengan las cuentas en otras partes del país o que matriculen sus carros, sus vehículos, por primera vez en el departamento de Arauca, se les hace un descuento del 50% en el pago de ese impuesto durante dos años. Las personas que tengan la cuenta de matrícula en otro departamento y la trasladen al departamento de Arauca durante dos años, se les dará un descuento del 50%. Si usted tiene su carro matriculado en Bogotá y traslada la cuenta al departamento de Arauca, durante dos años solamente va a pagar el 50% de lo que vale ese impuesto de vehículos automotores. Para el diputado, luego de esta ordenanza, los ingresos al departamento de Arauca por este impuesto han aumentado. Lo que estoy pidiendo como diputado al gobierno departamental es que se amplíe en un año más, que ya no sean dos años, sino que sean tres años. ¿Por qué? Porque antes del 2011 los ingresos por este concepto al departamento de Arauca eran mínimos. Después de esta ordenanza del 2011, los ingresos aumentaron mucho en comparación con los otros años y además han sido mucho las personas que se han beneficiado con este incentivo que le hemos dado a través de esa ordenanza. Por eso usted ve muchos carros ya con placa araucana, con placa de acá del municipio de Arauca, del departamento de Arauca. Eso es lo que queremos, que la gente matricule los carros en Arauca y que contribuya con el fisco departamental. Con esta ordenanza se busca que los propietarios de los vehículos matriculen en Arauca y así tengan un 50% de descuento. Esa es la idea, que las personas que tengan sus carros matriculados en otras partes del país o que compren vehículo nuevo, pues lo matriculen aquí en el departamento de Arauca ya que tienen ese descuento del 50% durante dos años y si presentan esta ordenanza y es aprobada, pues tendrían ese beneficio durante tres años. Los recursos que ingresen por este impuesto van al 20% para el municipio donde matricule el automotor y los demás van para el instituto de tránsito. Esos dineros son propiedad, son recursos propios del departamento y una parte va para el municipio donde circula el vehículo, 20% y lo demás está cedido al instituto de tránsito para el funcionamiento del instituto de tránsito. Ahora hay que esperar si el gobernador de Arauca presenta este proyecto de asamblea departamental para ampliar un año más el plazo.